No es nada personal, pero se acerca a acción de gracias. Por favor, padre. Nosotros ni siquiera celebramos acción de gracias. Eso es cosa de gringos. Él es gringo, así que esta fiesta le incumbe. Podemos comer frijoles. No hace falta matar a nadie. La tierra es rica en alimentos. El patrón le quiere en la mesa. Pero, padre, él y yo... Hijo de la chingada. Siempre lo supe. ¿Quién es usted? Soy el predicador del pueblo. Miente. El predicador es el borracho de don Bernardo. Era. Ahora soy yo. ¿Y dónde está él? Si quiere verle, consiga una pala. ¿Ha matado a predicador? Digamos que dedicó su vida y obra a predicar sobre el apocalipsis. Hasta que me postré delante de él y le dije, aquí me tiene. Yo soy el apocalipsis. Nadie le ha dado vela en este entierro. Usted tiene un patrón, igual que yo. Y mi patrón es el patrón de todos los patrones, incluido el suyo. Y él me ha dicho que no será derramada la sangre de un pavo en vano. No, señor. No sin que éste pueda defenderse. Que se hubiese armado antes de meterle sus sucias plumas a mi hija. Prueba con esto, hijo. Moreno, ya conoces el juego. Prueba con esto, hijo. Prueba con esto, hijo. Pendejo. Pendejo. ¡Predicador! ¿Usted oficia bodas? Solo funerales.